¿A alguno de ustedes les ha pasado que se encuentran con alguna persona desconocida en el parque? ¿Están caminando así como que con su gabardina o su abrigo o lo que sea y se lo abren y no tiene nada abajo? ¿Qué tal, eh? ¿Le ha pasado? A mí, la verdad, y gracias a Dios, nunca, pero a muchas personas sí, incluyendo a Irene Moreno, que la tenemos como especialista hoy y nos va a contar del caso. Pero bueno, le cuento lo de Natalie. Nos busca desesperada porque dice que su vecino la acosa sexualmente cuando sale a hacer ejercicio. Y hablemos de ese porcentaje de mujeres en México que ha sufrido algún tipo de acoso sexual. ¿Sabe qué porcentaje es? 77% de las mujeres en México. Es muy alto. Y estas agresiones suceden regularmente, según las estadísticas, en la calle. Ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿qué harías si tu acosador está prácticamente en la puerta de tu casa? Está fuerte, eh. Mi vecino es un depravado. Esto es lo que dice Natalie, quien está cansada del acoso de su vecino. Quien dice que le enseña, pues cada que puede y cada que también, los genitales y muchas cosas más. Le manda fotos obscenas y pues se la vives abrociándola. ¿Estamos listos, cabina? Ya súper entrados en el tema. Vámonos, Andrés Tobar. Corre cápsula. Es demasiado lo que ya estoy pasando en este momento. Gente como él merece un alto. Y si la ley no se lo pone, se lo pondré yo y mi marido, porque yo no estoy sola. Yo no voy a permitir que nadie me venga a difamar aquí. Yo me voy a defender a capa y espada. ¿Este tipo entiende que debe de bajarle o yo lo voy a poner en su lugar? Yo la verdad le creo todo a mi esposo. Mi esposo siempre ha estado con nosotros. Es una persona muy recta. Él siempre ha estado conmigo. Igual no necesita buscar nada en la calle y por eso me tiene a mí. Bienvenida, Natalie. Gracias. Buenas tardes. No sabes lo que provocaste. Resulta que haciendo los cortes a comercial y los promos del programa, de pronto volteo con Irene Moreno, que es nuestra especialista. De una vez te la presento, nuestra sexóloga y psicóloga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. David Ruiz, nuestro abogado. Un gusto. Y le digo, Irene, oye, ¿qué onda con este tema? O sea, es común. Y me dijo, ¿tú no tienes idea la cantidad de veces que me ha pasado? ¿De veras? ¿Sí? O sea, cantidad de ocasiones. Ahorita nos va a platicar, pero de pronto también me empiezan a decir por el chicharito que a Carlita Landeros también. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Dios mío, bueno, ¿te pasa a ti? Totalmente. ¿Qué pasa a ti? ¿Cómo? Por eso me vengo a acercar a ti, Rocío, porque ya es una situación intolerable. Esta situación viene dándose desde hace tres meses. Esta persona, desgraciadamente, llegó a vivir a mi edificio. Ok. O sea, ¿le has visto el rostro? Claro. Lo conoces perfectamente. Es mi vecino, es mi vecino totalmente, Rocío. Lo conozco, conozco a su esposa, porque el señor es casado, que es lo peor. Tú también, ¿no? Claro. Tengo un matrimonio muy bien, estable, una hija que amo y adoro por sobre todas las cosas. ¿Estás enamorada? Y esta persona, totalmente de mi marido. Y esta persona ha venido a interrumpir mi paz. Rocío, es insostenible. Salgo, está en la puerta. Entro, está en la puerta. Me está espiando. Voy a ejercitarme. Desde la puerta de tu casa. Desde la puerta, no. Desde la puerta de mi casa, él ya está pendiente. Ya sabe mis horarios, Rocío. ¿A qué horas voy por mi niña? ¿A qué horas voy al mandado? O sea, todo sabe de mí. Y ya es insostenible, Rocío. Tiene un año que él habitó, desgraciadamente, nuestro edificio. Tiene un año. Y yo, como una persona educada, Rocío, lo recibí amablemente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero este tipo confundió las cosas y sintió que yo me le estaba ofreciendo, que le insinué algo. Y él se fue por otro lado, Rocío. Pero a ver, ¿qué reacción has tenido cuando te vas a hacer ejercicio al parque y te abre la gabardina? No, es horrible. ¿O cómo le hace? Es horrible. Yo me voy tranquilamente a hacer mis ejercicios cuando estoy haciendo los calentamientos. ¿Cuál es mi sorpresa, Rocío? Él sale con una gabardina, se abre la gabardina y no tiene absolutamente nada más que su porquería. Su chorizo, que ni es chorizo, es una chistorra que da lástima a Rocío. La verdad, no sé ni cómo se atreve a enseñar eso. Pero él cree que con eso me va a provocar. ¿Te imaginas lo que yo sentí, Rocío, cuando vi eso? O sea, eso es algo muy grotesco. O sea, me siento intimada. En este momento me siento mal. Siento que esta persona en cualquier momento va a actuar en contra de mí porque ya está subiendo de nivel. Primero era buscarme, tomarme fotos a escondidas porque yo lo he observado. Me ve, me... O sea, y ahora me espera en el parque y hace esas porquerías, Rocío. O sea, ¿te intimida el hombre? Por supuesto. Por supuesto. Porque es una persona que ya está constantemente atrás de mí, Rocío. Ya es algo insostenible. Tengo miedo de salir con mi niña. Mi niña es una señorita de 18 años. Es una jovencita. ¿Te imaginas que haga esas porquerías de enseñar? ¿No hay más personas alrededor del parque? Sí, sí han habido personas. ¿Y entonces cómo va a pasar eso? Rocío, yo me he acercado con las personas. ¿Y la vigilancia? Con el vigilante. Y esta persona obviamente es astuto, Rocío, se escabulle. Y lo único que ahorita me brinca mucho, Rocío, es por qué. Porque yo soy la administradora de los edificios. Yo soy la encargada. ¿Debe mantenimiento? No, peor, Rocío. Sacó mi número personal y me ha mandado videos, me ha mandado fotos. ¿De? Pues de su parte, frotándose, haciéndose y diciéndome. ¿De sus genitales? De sus genitales, de sus lástimas, Rocío, de sus lástimas, porque no puedo mencionar otra cosa, y diciéndome, vas a querer de esto, mi reina, te estoy esperando. Quiero todo contigo, me vuelves loco, solamente pienso en ti. Eso es un delito. Y eso ya rebasó. Por supuesto que es un delito, Rocío. ¿Y ya lo denunciaste? Claro, me acerqué a un licenciado que es amigo de mi esposo y nos dijo que no procedía porque esta persona no me ha tocado, no ha traspasado esa barrera. Y yo siento que por ahí no es, yo qué será que... ¿El licenciado? Bueno, ni estudiante. Pues para que me dé esa respuesta, Rocío, yo desesperada. O sea, ¿qué espera? ¿Que me viole? No, mira, yo no espero nada. Yo lo que sí espero es una respuesta, como siempre, certa de inteligente de David Ruiz, nuestro abogado. Por supuesto que es un delito. Desde luego. O sea, ¿cómo vas a estar esperando? Ay, no. A ver, voy a volver a pasar a ver si me toca y para denunciarlo. Pues no, claro que no, ni siquiera exponerse. No, precisamente hay esa confusión. La verdad es que es una interpretación minúscula, por no decir caricaturesca, ¿no? El hecho de no pensar o no entender que hasta que no seamos tocados o violentados en otro sentido y en mayor grado existe una agresión. Esta persona es un agresor sexual y lo que está cometiendo es un acoso sexual. El abogado que en su momento le ha hecho esta observación, pues ya está hablando de otro tipo de delito que evidentemente no es el caso y esperemos que no llegue a esas alturas, ¿no? Claro. Sin embargo, lo importante es que no acuda un abogado. Lo primero que tiene que acudir es al Ministerio Público o en su momento, para que exista flagrancia, detener a una patrulla, llamar al 911 y decir y señalar a esta persona como responsable y la agresión que estoy recibiendo por parte de él. Naturalmente. O un testigo. Sí, es precisamente al punto al que iba, porque si estamos en un espacio abierto y hay otras personas que puedan ayudarnos al final como una ciudadanía y también respetar nuestra esfera jurídica, puede ayudarte y puede apoyarte a que lo detengan. Claro. Deteniéndolo y en flagrancia y hablando al 911, en ese momento se le da vista al Ministerio Público, se le pone a disposición y desde luego viene el seguimiento, ¿no? Pero claro que es un delito. Obviamente, si tiene pruebas, no sé, WhatsApp, videos, qué sé yo, cuenta, ¿no? Totalmente, en el momento procesarlo por uno y en esa etapa probatoria. Desgraciadamente las autoridades a veces no actúan, Rocío. Yo ya me siento vulnerable con esta persona. Pero no has actuado. El colmo, Rocío, es que apenas llevó, yo pensé que era mi marido, me llegó un paquete a mi casa, a la puerta de mi casa y lo metí feliz porque pensé que era de mi esposo porque él es una persona muy detallista. Me procura en todos los sentidos, como mujer, como persona y como todo, Rocío. Y llegó este paquete y yo emocionada entré, lo vi y era un paquete de sadomasoquismo. Traía una carta horrible, látigos, esposas. Decía, todo esto va a ser tuyo para que me pegues, mamita, en el momento que tú quieras y lo desees. ¿Y que firmaba Maximiliano? Maximiliano firmó y ahí está. Y fue cuando tuve que decirle a mi marido, porque yo no quería involucrarlo, Rocío, porque los hombres actúan más bárbaramente. Yo no quería que llegara ese conflicto porque al final ahí vivimos y vivimos en un ambiente sano, con tranquilidad. Y esta persona vino, pero esta persona vino a interrumpir totalmente todo, nuestra tranquilidad, nuestra paz. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Tuve que hablar con mi marido y decirle, sabes que esta situación ya me rebasó. Esto no puede seguir así porque esta persona a cada momento está acosándome y tanto es así que aquí está. Me llevó ese kit. O sea, imagínate, Rocío, lo que ya no verlo ahora, ya me llevó un paquete de sadomasoquismo. Bueno, mira, la que tiene tienda sexual es Irene, sí. Y yo sé que se divierte mucho con este tipo de juguetes y que además enseña a poderlos usar y los explica y demás cuando es consensuado. Por supuesto. Pero no, o sea, que tenga una connotación de agresividad, ni mucho menos. Ahora, a ti, Irene, y te lo tuve que decir tal cual porque me lo compartiste. Sí, claro. Y sé que no tienes el más mínimo problema en decirlo. Dices que este tipo de prácticas te sucedieron muchísimas veces. Sí. ¡Qué miedo! Sí, desafortunadamente. Fíjate que además me pasó desde niña. Es decir, este tipo de personas exhibicionistas sienten placer de la sorpresa que te causan y el impacto es tan grande que generalmente no sabes qué hacer, ni qué contestar, ni siquiera gritar y pedir auxilio porque es algo que nunca te esperas. Entonces, la satisfacción del exhibicionista es justamente la sorpresa que causa en la otra persona. Esto sí lo podemos considerar absolutamente una parafilia porque recordemos que todos los actos sexuales tienen que ser consensuados. Todo esto que a mí me pasó de niña no solo me pasó a mí, sino a varias compañeras de escuela y me pasó en la niñez y en la adolescencia. No así ya en la etapa adulta. Es decir, que también el exhibicionista inteligentemente elige a víctimas que sean más vulnerables. Porque ahora como mujer adulta no he vivido esa situación. Te reirías. Pues ya tendría yo herramientas o elementos para poder contestarle o hacer algo al respecto. Sin embargo, una niña, una joven, un adolescente es una víctima idónea para este tipo de sujetos. Y bueno, partiendo de esta otra parte, cualquier práctica sexual es válida siempre y cuando sea consensuada. Es decir, las y los participantes, dos o los que sean, tienen que estar de acuerdo, ser mayores de edad y por supuesto también algo bien importante es que no haya una relación de superioridad de parte de alguno. Porque es que ella quería, pero si el otro te amenaza, es tu jefe, es una persona a la que te intimida, evidentemente no. Ahora, a mí me parece muy peculiar la manera en que se comporta esta persona, dado que él sabe que lo estás identificando. Gracias. Gracias. Gracias.